La vocación por ser actor puede más que el miedo a la crisis. Y eso que fíjense, la caída del consumo cultural ha supuesto en España el cierre de 4.000 empresas relacionadas con el sector de la cultura. Sí, por eso muchas salas que ya habían cerrado o estaban a punto de hacerlo, han tenido que echar mano del ingenio y transformarse en espacios multiuso para conseguir mantenerse a flote. Un final trágico para echarse a llorar, las salas de cine en España agonizan. Nos coloca una situación muy, muy delicada del futuro, como es el cierre de 400 pantallas y cerca de un 14% de puestos de trabajo. El antagonista principal, entre otros, se llama IVA cultural. ¿Desearíais la anulación de la maldición? Todo el sector, porque es el mayor de Europa. Nada que ver con Italia, Irlanda, Alemania, Francia o Noruega. ¡Qué alegría más grande! La dama en apuros a la que salvar son los espectadores. Sujetar esa caída en picado. La piratería y la subida del precio de la entrada son los malos de una película que utiliza un flashback. ¿Había una fiesta retro este fin de semana? Y nos lleva, por ejemplo, a 1985 y a unas nostálgicas 179 pesetas por una entrada. Pero el sector no se rinde. Sobre el guión, acciones que intentan volver a llenar las salas de público. Tratando de bajar los precios, que hemos vuelto a bajar un año más, y popularizando la fiesta del cine, los miércoles al cine. El producto proyectado es un 13% más de espectadores. No es suficiente, pero da un pequeño giro a la trama. No solo hablamos del séptimo arte. Algunos se resisten a bajar el telón. Si antes los teatros se convertían en cines, ahora se hace el camino inverso, como esta antigua multisala. Bueno, estamos en los teatros Luchana. Lo que estamos viendo son dos de las salas que va a tener este proyecto, con varias líneas de negocio. Una para hostelería, una para formación, otra para artes escénicas y otra para eventos. El tema de tener tantas líneas de negocio es también una estrategia para combatir esa sobrecarga de un 21% de impuestos sobre lo que es la actividad escénica. Espacio multiuso como Babel. Todo empezó por el sueño de unos vecinos de Torre Lodones de ver cine de calidad en versión original y con un plus extra. Que puedas comentar esas películas después del cine en el café de al lado, compartiendo un café, o incluso puedes entrar con tu café o con tu vino a ver esas películas. Y después de una peli, ¿por qué no? Un taller o concierto. Porque algunos no claudican a pesar de todo. Incluso te diría con las agresiones, con el 21% del IVA, coger todo eso, hacer una pelota con ello y tirarlo en contra. Para cambiar ese final que parecía trágico. Seguimos hablando de música.